Música ¿Cómo le pareció la sandía? Muy bien, muy bien, el color más que todo me traía, el dulce y el color, y el tamaño, y son gorditas, tienen la forma de sandía, mucho mejor que la otra variedad. Me sorprendió, hace unos periodos que eran pequeños, pero eran grandes, mejor que en su tiempo la sandía, está bien, las plantas están verdes, están sanitas, mucho mejor que los valles, tienen que seguir trabajando, porque está mucho mejor, porque ahorita yo traigo los valles, pero es otra variedad, no sé qué nombre tiene, pero es más pequeño. Música Música